y bueno mi nuevo rol en adevinta spain el título dice director comercial de mil anuncios y responsable de relación con las agencias de medios para el mercado publicitario en españa esto es algo que voy a echar de menos de mi anterior posición porque el título me gustaba mucho que era international sales ambassador no sé si embajado todos los días pero estoy emocionado con el nuevo proyecto que las funciones principales van a ser por un lado continuar con lo que es la gestión de publicidad digital para todos los canales de adevinta spain y relación con las agencias y por otro lado una parte también que me ilusiona mucho que es lanzar toda la línea de negocios para mi anuncio hoy vivo de la parte de productos para pequeñas medianas y grandes empresas relacionados con tiendas virtuales productos de clasificados donde puedan volcar toda su oferta de productos en nuestro canal ojalá tuviera su un desafío creo que son varios pero bueno los principales bajo mi punto de vista es consolidar la posición de adevinta en el mercado publicitario digital español aportando valor diferenciación y sobre todo rentabilidad hacia todas las partes sin olvidar por supuesto una da una publicidad de gran calidad donde los impactos cada cada usuario tenga su impacto y cada impacto tenga sus distintos usuarios y por otro lado como decía antes desafío el lanzar una unidad de negocio para un portal con mil anuncios que tiene el 50 por ciento del tráfico de toda de vinta spain en donde en donde podamos lanzar podamos cubrir necesidades de anunciantes pequeños medianos y también los grandes con soluciones orientadas sobre todo a productos de performance productos de clasificados y tiendas muy relacionados con el con el e-commerce bueno pues yo la veo muy comunicativa donde el diálogo y el ponernos los unos en los zapatos de los otros creo que son los valores más importantes al final tenemos que tener claro cuáles son los objetivos cuáles son las necesidades cuáles son los retos de cada uno de los canales y ponernos ponernos de acuerdo en cómo conseguirlo de la mejor manera para anunciante por un lado usuarios por otro y los negocios de cada respectiva organización como 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 colofón bueno yo creo que es una gran revolución dentro del mundo de la publicidad y es lo que está cambiando el paradigma de cómo de cómo es el negocio en la programática ha traído muchísimas cosas positivas ya que de una manera automatizada en tiempos nunca antes pensado podemos dar impactos de mayor calidad y mayor rentabilidad a todo el inventario ya todo este negocio lo que es la publicidad digital y por supuesto aporta un paso definitivo en la lucha contra el fraude publicitario en el cual estamos todos muy muy involucrados y queremos que sea algo importantísimo para que se sepa exactamente a dónde va la inversión dónde va es qué es lo que te genera retorno y sobre todo la posibilidad de medirlo y no ir a y no dar palos de ciego y saber qué se está haciendo exactamente con cada euro que se invierte en los distintos soportes yo creo que hay algo importante que vuelva a ser el diálogo esto va tan rápido que yo creo que el mercado no se está parando a establecer unos procesos y unas reglas que tengan sentido para todo este ecosistema que hablaba antes creo que falta todavía entender hacia dónde va el mercado en romper barreras y temas que estigmatizan el mercado tradicional de cómo se trabajaba y abrazar el cambio abrazar la innovación y darnos cuenta de que todo cambia y que tiene muchísimos pros más que contras en este caso bueno no creo que haya grandísimos cambios respecto a lo que estamos viendo 2018 2019 lo que sí creo que se van a consolidar mucho las herramientas sobre todo orientadas a publicidad programática que seguirá incrementando en porcentajes en la línea de los últimos años y las tendencias van a ser muy muy relacionadas con lo que es la data la medición y la optimización constante es una pregunta bastante complicada porque no hay una única persona dentro de mi trayectoria profesional y este viaje que ya empieza a ser un poquito importante en cuanto a tiempo aunque parezco joven pero ya llevo unos añitos en este mercado exactamente 15 en el de policía digital y 25 años en venta no está nada mal pero bueno son sobre todo todas aquellas personas que me han ayudado a mejorar en las distintas etapas en especial los últimos años en las que he mejorado muchísimo como manager como conocedor de este de este mercado en todas las líneas no sólo en la parte más táctica sino en la parte de más estratégica y qué bueno que me han llevado a superarme a nuevos retos y qué bueno y que hoy me han traído hasta aquí de nuevo tengo algunos algunos nicknames depende por dónde me mueva no pero bueno desde albertini algunos no sé si por por mi apariencia no un poquito de italiani y hasta en otros sitios albertaising bueno son dos cosas diferentes vale mi más diario sobre todo es organizar un poco la agenda no tenerla muy clara porque son muchísimas las reuniones que tenemos tanto dentro como fuera de la oficina y entonces esto es para mí como mandator y todos los días de tenerlo súper claro y luego manías yo le llamo más si tengo una manía que es un poco relacionada con el mundo de mis rutinillas porque yo tengo rutinillas que adquiero muy rápido y luego me cuesta muchísimo cambiarla no pero yo en dos días ya yo puedo ya definir algo por rutina no necesito 21 días como dicen los libros mi plan ideal para fin de semana es que sea muy completo me gusta hacer muchas cosas porque me encanta estar con familia y amigos y me gusta pues salir me gusta tener una buena comida con un buen vino y disfrutar y bueno pues también la parte de más familiar de los deportes con los niños viajar cerca o lejos depende del fin de semana uff pues a ver que me viene así a la cabeza pues mira me encantaría que entrevistaréis a rafa torres de y media porque es una persona que tiene creo que tiene una trayectoria muy interesante y seguido sus últimos movimientos y me gustaría que nos hablara un poco cómo ve el mercado publicitario hacia dónde va a las tendencias desde el lado de la gran experiencia que tienen agencias de medios